Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Ay, mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Ay, y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarán En el calor Ay, de otro querer Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Ay, mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Que jamás encontrarán En el calor de otro querer Y a tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Que te dirán Yo a ti te quiero Pero si una tardece Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque has adivinado Que mi amor se ha terminado Porque existe otro querer Música A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Y hasta creerán Que te dirán Y hasta creerán Yo a ti te quiero Pero si una tardece Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque has adivinado Que mi amor se ha terminado Porque existe otro querer